Al menos cuatro soldados resultaron con heridas de consideración, luego de que durante un recorrido de prevención una camioneta militar activara una mina explosiva. Debido al estallido, la unidad motriz terminó reducida a chatarra. Al respecto, se pudo conocer que el domingo anterior, el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, como parte del operativo desplegado en la Tierra Caliente, se trasladaba sobre un rústico camino en la localidad de los llanos, cuando una camioneta Chevrolet tipo Cheyenne pasó sobre el artefacto y sobrevino la explosión. La unidad motriz terminó volcada, mientras que varios de sus ocupantes salieron proyectados y golpearon fuertemente contra el terreno, por lo que de inmediato sus compañeros les prestaron auxilio y los trasladaron a recibir adecuada atención médica al Hospital de la 43 Zona Militar. Lo anterior generó un fuerte despliegue de fuerzas federales y estatales, por tierra apoyados por aire con helicópteros, a fin de otorgar seguridad a los oficiales lastimados. Cabe recordar que el año pasado en la Tierra Caliente elementos del Grupo de Respuesta a Emergencias y de la Brigada de Fusileros Paracaidistas desactivó y destruyó más de 250 minas explosivas de fabricación artesanal, luego de un par de estos artefactos estallaran, ocasionando heridas en varios militares y la muerte de un campesino en la región de Aguililla, informó Parred 113, Luzma Cervantes.